Hola, soy aquí en la esplenada de Madrid y Río, en el Festival Sub-25, voy a ver la actuación de varios artistas, va a estar muy bien, lo vemos. Bueno, para los que no sepáis que hacéis aquí, habéis venido a bichear, no os conocéis. Yo soy Ede, y esto es lo que yo hago. Lo que yo hago no es bonito, es verdadero. Si solo tienes la mentira, coño, no vas a verlo. Te vería tu respeto, si me sugiera lo que merezco, y veo que todos flores a ver, si resulta que florezco. Sé que fría como el miel, te pones el alma y debes explicarme cómo prenderlo. No me veis y no me muerdo. Vosotros y correndo por el temor que yo me quedo. No me veis y no me muerdo. No me veis lo que he vivido, porque sabes muy bien lo que hay. Demasiados labios, va tanto grande. Si tanto quería saber, ¿por qué no caí? No he escuchado en silencio, pero mucha poste Por lo menos me servís para escribir canales A través del cristal dices que me pongo a ver Pero no sabes cómo suena el timbre de todas mis voces Para no ver lo que he vivido, para que sabes muy bien lo que hay Demasiados maridos, pero tampoco hambre hay Tanto queréis saber por qué no caigas Por qué no caigas Lo que yo hago no está mirando, es verdadero Si dejo que me comáis es pa' prenderos fuego desde dentro Para no ver lo que he vivido, para que sabes muy bien lo que hay Demasiados maridos, pero tampoco hambre hay Si tanto queréis Si tanto queréis saber por qué no caigas Muchas buenas noches Muchas noches y muchas gracias Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hola No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no.